Hola que tal amigos de Enlace Noticias, muy buenos días, bienvenidos a la programación de hoy lunes 5 de febrero del 2018, es el día de la constitución y por ello es un día feriado, un día no laboral y por ello no abren los bancos ese día, no hay clases y me parece que tanto alumnos como maestros pues se encuentran disfrutando de este puente largo. Soy su amigo y servidor Ciro de Gante quien les da la bienvenida y les hace la invitación para que nos acompañen en esta programación informativa. Hoy le informamos que el pasado sábado estuvo en Izúcar de Matamoros el precandidato a la presidencia de la república por el partido Morena, el partido del trabajo y encuentro social, hablamos de Andrés Manuel López Obrador, estuvo en la unidad deportiva de Izúcar de Matamoros, llegó a este sitio procedente de Chautla de Tapia y más tarde se trasladó a lo que es Huaquechula. Mire, y en ese evento de López Obrador tuvimos la oportunidad de entrevistar al profesor Melitón Lozano Pérez quien nos dijo y confirmó que es precandidato a la presidencia municipal de Izúcar de Matamoros y por el partido Movimiento Regeneración Nacional. Y en términos de inseguridad, mire, le doy a conocer que las cosas no andan nada bien ya que se registraron los homicidios de varias personas en lo que fue la región sur del estado. Detuvieron a un sujeto también en Teguitzingo, está señalado de ser el presunto responsable de la muerte de una mujer. Le comento que Marta Erika está en plena precampaña, esto por parte del partido Acción Nacional. Enrique Dojer, el precandidato del PRI, de igual manera realiza labores proselitistas en varias partes del estado. Tienen pocos días de precampaña ya que a partir del 12 de febrero ya no podrán tener actos masivos ni llamar a pedir el voto. Y finalmente le comento que en política, mire, ya que estamos en ese tema, pues varias personas se inscribieron como precandidatos para las alcaldías, esto en buena parte de la región sur del estado. Arrancamos con la información y le comento que Andrés Manuel López Obrador estuvo el pasado sábado en Izúcar de Matamoros, en ese lugar dio un mensaje a todos los asistentes que llegaron a la unidad deportiva. En ese lugar y al grito de Andrés Manuel López Obrador, presidente, ciudadanos de los municipios de Chautla de Tapia y Zúcar de Matamoros y Huaquechula, recibieron al precandidato de Morena del Partido del Trabajo y Encuentro Social a la Presidencia de la República. Esas fuerzas políticas conforman la coalición Juntos Haremos Historia. Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, López Obrador recalcó que México necesita un cambio verdadero, el cual vele por los intereses del pueblo y no de un grupo político. Lo difícil se va a lograr y lo imposible lo intentaremos, puntualizó López Obrador y en su discurso, en los tres puntos que recorrió, desmintió que él tenga algo que ver con los países de Venezuela, Rusia o Estados Unidos. Esta es una candidatura de México y para México recalcó. Asimismo mencionó que la mafia del poder ya inició una guerra sucia en su contra, realizando llamadas para desacreditarlo, en el cual hacen mención que él se ha unido con los rusos para vender el petróleo. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, a diferencia de las campañas pasadas, él tenía presencia en lo que es el centro del país y en el sureste, en el norte, no tanto, pero ahora dice que las encuestas le están dando a conocer que en Baja California, en Sonora, en Jalisco, lidera las encuestas como precandidato para la presidencia de la República. Eso lo dijo ante los asistentes y el mensaje casi fue el mismo en esta gira de trabajo que sostuvo el pasado sábado por municipios como Chautla de Tapia, Izúcar de Matamoros y Guaquechula. Asimismo, y en el tema del profesor Melitón Lozano Pérez, mire, le comento que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo al término del evento de Andrés Manuel López Obrador, eso en la unidad deportiva, y en una charla que sostuvimos con el profesor Melitón Lozano, reconoció que se inscribió como precandidato de Morena para la presidencia municipal de Izúcar de Matamoros. Vamos a escuchar la entrevista que sostuvimos con Melitón Lozano Pérez. Maestro, estamos en el pleno registro de precandidatos en Morena, son coordinadores de movilización, al parecer, pero pues eso les da la pauta para que obtengan la candidatura. Sabemos que en Izúcar de Matamoros hay varias personas que se inscribieron por esta coalición que encabeza Morena, y uno de ellos es usted, maestro. Sí, como ustedes saben, yo me dedico a la vida académica, trabajo en la secundaria Plan de Ayala, en el colegio de bachilleres, trabajo en algunas universidades, y de pronto me hacen la invitación. Me hacen la invitación varios actores políticos de los partidos que acompañan a López Obrador. Lo platico con mucha gente, generalmente me gusta consensuar, me gusta pensar que varias cabezas piensan más que una, y llegamos a la decisión de que, dada la situación que se vive en Izúcar de Matamoros, la coyuntura histórica de llegar a la presidencia de la República con Andrés Manuel, y poder sumar un granito de arena a este gran proyecto, fueron los elementos fundamentales para tomar la decisión de registrarnos como precandidatos en Morena. ¿Hay la confianza de llegar a la recta final? Pues mira, sabemos que eso depende de la gente, depende de la ciudadanía, ahorita seguramente se inscribieron varios, lo cual es muy respetable, y ahora esperaremos el proceso, que seguramente será con base en una encuesta, que quien tenga la mejor aceptación, sea quien represente este proyecto aquí en Izúcar de Matamoros. ¿Para cuándo estaremos conociendo ya el resultado? ¿Para cuándo habrá una definición? Mira, no hay, yo creo que es todo el mes de febrero, si es que no es antes, pero el límite va a ser finales de febrero, porque luego ya los primeros días se viene el registro ante el INE, y ya se tiene que tener una definición oficial de la candidatura. Maestro, ¿algo más que desagregar? No, solamente que estamos contentos, estamos entusiasmados con participar en este gran proyecto. Vamos a una pausa comercial, que será muy breve, quédese con nosotros, porque regresaremos y le llevaremos más información. Juntos estamos trabajando, para concluir y rematar de manera exitosa y satisfactoria, esta labor de reconstrucción, en beneficio de las familias afectadas, consecuencia de estos sismos. Hemos estado en actitud y en disposición para trabajar y hacer equipo. Gracias, señor gobernador. En Puebla la idea es que las cosas sucedan como usted lo ha ordenado, que trabajemos sin distingos de partidos, sin distingos de colores, solamente por el bien social. Gracias a que los recursos siempre llegan a tiempo, y que esos recursos económicos, junto con los gobiernos del Estado, con los gobiernos municipales, traen prosperidad. Trabajando de la mano, podemos decir que estamos de pie, superando ese evento que tanto nos lastimó. Muchísimas gracias, señor presidente. Le comentaba que hace unos días, pues fueron trágicos, ya que se registró la muerte de varias personas en diferentes puntos de la región sur del Estado. Primeramente, le comento que la Fiscalía General del Estado sigue investigando la muerte de dos jóvenes en el barrio de los Reyes, acá en Izúcar de Matamoros, de acuerdo a lo que es la Fiscalía General. Se tienen datos sobre estas muertes, pero no se revelaron más detalles. Lo cierto es que una de las víctimas era originaria del barrio de San Diego, acá en Izúcar de Matamoros, y el otro también tenía su domicilio conocido, acá en esta misma población. También la Fiscalía sigue investigando la muerte de Ramón Castillo Fierro, quien fue hallado a un costado de la carretera Tenzingo-Izúcar, a la altura del kilómetro 17 más 500, el cual presentaba diversos impactos de arma de fuego. Hasta el momento se presume que su homicidio se trató de un asalto, ya que la unidad en la que viajaba, la motocicleta, no pudo ser localizada. Sobre el caso de la muerte de una joven mujer en el municipio de Tegutzingo, cuyos restos mortales fueron hallados en una barranca, la Fiscalía General del Estado informó que se detuvo a una persona, primeramente por resistencia a particulares y agresiones, y es que agentes ministeriales arribaron a un domicilio conocido allá ante Tegutzingo para entrevistar a quien había sido el marido de esta mujer y cuestionarlo sobre la muerte, pero esa persona se le fue a golpes a los agentes ministeriales, por lo que fue detenido. Más tarde se informó que se le sigue investigando como probable responsable de quien en vida llevara el nombre de Anaelia García Bravo. Cabe mencionar que el detenido responde al nombre de Bertín Cardoso Sánchez, quien tiene su domicilio en calle Privada Santa Cruz, de la tercera sección de ese municipio. Fue detenido primeramente, como ya le mencionamos, por resistencia a particulares, y más tarde se informó que se le investiga a ese sujeto como el probable responsable de la muerte de la mujer que recibió varias puñaladas en varias partes de su cuerpo. Miren, en cuanto a los precandidatos a la gubernatura del Estado, desde luego le comento que Marta Erika Alonso está trabajando, está realizando diferentes recorridos por varios municipios al interior del Estado. Recientemente estuvo en Atlixco, donde dio un mensaje como precandidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura, y en ese mensaje se dirigió a los atlisquenses, donde dijo que tiene presencia, que ha recorrido los 217 municipios del Estado de Puebla. Escuchemos el mensaje. Yo veo un Atlixco totalmente diferente, un Atlixco que ha evolucionado, un Atlixco que va cada día trabajando por la gente de su municipio, y déjenme decirles, amigas y amigos, que eso se debe a los buenos gobiernos de acción nacional. Fue la fortuna de haber recorrido los 217 municipios de nuestro Estado. He estado en cada uno de los rincones, en las comunidades más alejadas, escuchando a la gente, a las mujeres, a los hombres, a las personas de la tercera edad, y sé que todos coincidimos en algo. Hoy nos sentimos orgullosos de ser poblanos. Tengo la capacidad y la firmeza para poder conducir a nuestro Estado por el camino que se debe de llevar hacia un rostro más social, hacia un compromiso con la gente. Así es que, amigas y amigos, yo lo que les puedo decir es que no les voy a fallar, que quiero a mi Estado, que soy poblana, que lo conozco, y que voy a trabajar incansablemente por todos y cada uno de ustedes. Es momento de hacer otra pausa. Acompáñenos para enseguida regresar y llevarles más temas informativos. Tú puedes ayudar a que frenemos el acoso. Uno, baja la app. Dos, escanea el código QR que identifica la unidad. Tres, si hay algún acoso o asalto, manda alerta en la app. Cuatro, el CERI recibe tu reporte. Cinco, enviamos una patrulla que baja al acostador o detiene al asaltante. Entre todos nos cuidamos. Puebla sigue. Puebla, ciudad de progreso. También el precandidato a la gubernatura del Estado y por parte del Partido Revolucionario Institucional, estamos hablando de Enrique Dojer Guerrero, se encuentra realizando actos porcelitistas en estos días que tienen de pre-campaña. Asimismo, se informó que hoy también estará en lo que es el municipio de Guaquechula, hoy lunes por la tarde. Pero mientras, vamos a escuchar un mensaje que dirigió a los priistas del Estado. y agradecerles a todas mis amigas y amigos de los sectores, de quienes son el alma del partido, de los EPM, de la SNC, de la SNC, signs, de la SNC, de la SNC, de la SNC, de la SNC. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Agradecerles de manera especial a mis amigas y amigos y Antocha que están por acá. Una plaza para los amigos de Antocha que nos acompañan. Muchas gracias. Un saludo a la CMP, a la CMP, a la Comisión, a todas y todos que están aquí unidos. Estamos unidos por un mejor estado del pueblo. Estamos unidos por un mejor ciudadano. Y mire, ya se llevó a cabo el registro de diferentes personas que buscan las presidencias municipales de la región sur del estado. Mire, le comento que en Huaquechula se registró Raúl Marín como precandidato del PRI a la alcaldía de ese lugar. Acá en Izúcar de Matamoros y el pasado sábado también se registraron varios personajes en busca de la alcaldía y hablamos que eso fue por parte del Partido Revolucionario Institucional. Tenemos entendido que se registraron Héctor Mendoza, se registró también Lorenzo Suárez Estrada, Ignacio Espinosa, Juan José Soto. Ellos se registraron como precandidatos del PRI para la alcaldía de Izúcar de Matamoros. Por Tlapanalá se registró José Villalba Rosas. Y así nos dicen que por Acatlán de Osorio se registró Ariseo Ariza, por parte del PRI también. Y por el mismo Instituto Político, Nibardo Hernández busca la diputación local por Acatlán de Osorio. Y en Tilapa, pues se llevó a cabo un proceso interno ayer domingo, donde Víctor Reyes Solea fue electo como candidato de unidad para la presidencia municipal de Tilapa. Así es que así están las cosas en la definición de la búsqueda de la presidencia municipal de cada lugar, desde luego, donde ya le mencionamos la lista de precandidatos. Sin lugar a dudas, son muchísimos los que se inscribieron, pero nosotros le estamos dando cuenta de quiénes supimos que estuvieron en estos actos proselitistas y que ya son precandidatos, o en el caso de Tilapa, que es ya candidato de unidad Víctor Reyes Solea, por parte del Partido Revolucionario Institucional. Pues con eso nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Quédese con nosotros en las siguientes programaciones, ya que le estaremos llevando información muy importante. Soy su amigo y servidor, Ciro Degante. La invitación que le hago es para que nos siga a través de nuestras redes sociales, www.enlacenoticias.com.mx, así como Enlace Noticias en Facebook. Gracias y hasta la próxima.